Buenas tardes a todos, gracias por ser tan puntuales, muchas gracias. Yo soy Nico de InnovaFoto, la mayoría o algunos de vosotros ya os conozco y estamos aquí en Casanova para presentaros por primera vez el nuevo producto de Profoto, que es el Off Camera Flash, que es el B2, es relanzamiento del B1 y lanzamiento del B2. Yo os explicaré ahora un poquito las diferencias. Está con nosotros Julián García, que luego os explicará el parte de su trabajo y de la experiencia con el material. Y si queréis luego interrumpir o cualquier cosita durante la charla, estamos abiertos y como tampoco estamos tanta gente, lo podemos hacer. Os vamos a pasar unas pantallas del sistema. El sistema es Profoto, Camera Flash, y os iré explicando sin intentar que no sea soporífero esto. Hasta ahora, lo que hacíamos con Profoto, teníamos muy controlado piramidalmente hablando toda la parte de arriba, que es el mundo del fashion, alguna cosita con retrato, no entrábamos muy fuerte. Esto desde inicios de Profoto. Esto quiere decir que teníamos, esto os lo explico, como táctica interna de empresa. Teníamos toda la parte de estudios de alquiler, de grandes producciones y todo esto, más o menos trabajando codo con codo con ellos. Y lo que necesitamos era llegar a vosotros, llegar un poco a vosotros y a otro sector de la fotografía. Ya el año pasado, con la presentación de los B1, son los compactos que todos habéis visto, son los compactitos estos con batería, el B1. Llegamos a otro sector que hasta ahora nosotros no lo teníamos muy trabajado. Sí controlado, pero no trabajado. Y empezamos a tocar ya, pues, retrato, social, nos hacíamos por ahí algunos escarceos. Nos quedaba toda esta parte de por aquí, como ambición de producto y de empresa. Y es aquí donde nos situamos. Como veis, lo que queríamos hacer con este nuevo producto, bueno, no os lo he dicho, supongo que lo sabéis claro, yo lo doy por hecho. La presentación mundial ha sido el lunes pasado, fue el lunes pasado. Es la primera vez que Profoto hace un lanzamiento mundial todos a la vez. No solo eso, sino que nos planteamos un reto bastante grande para nosotros, que era hacer que fuera la campaña simultánea en todo el mundo y que además se pudiera servir producto. No hace falta que vayáis todos a comprar de momento, pero que sepáis que se puede comprar por primera vez desde el momento de salida. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos? Pues un poquito lo que veis aquí. Buscábamos, nos gustó de los speedlights, del mundo del 35 milímetros, pues la facilidad de usar, la portabilidad. De la fotografía de estudio, pues la potencia, los modelados de luz, la velocidad. Aquí hemos entrecomillado lo de fácil de usar, porque como vosotros sabéis, cuando sacáis un flash de la cámara, no es tan fácil de usar. Es relativamente complicado, has de tener conocimientos, no es lo rápido que nos gustaría a todos y aquí es donde hicimos mucho hincapié nosotros. El sistema off-camera flash sería potente, veloz, fácil de usar, portabilidad y sobre todo con los light shaping tools, los modelados de luz, que es lo que más nos interesaba, no dejar de lado, seguir dando el tratamiento a otro tipo de fotografía que fuera exactamente igual que la fotografía de estudio o de publicidad. Off-camera flash se sitúa justo aquí, entre el flash de estudio y los speedlights. El cliente que buscamos, pues el cliente usuario de flash, el cliente que le apetece separar el flash de cámara, el cliente que le apetece trabajar con un par de puntos de luz, tres o los que quiera. Segmentos a los que vamos dirigidos, pues esto, social. Social por lo mismo, por la facilidad. Nuestra filosofía de producto es sobre todo facilidad. No queremos ningún tipo de complicación, bastante complicado es ya hacer vosotros vuestro trabajo, como para tener que perderlo en según qué tipos de mundos técnicos. Creemos que realmente en el flujo de trabajo de social, de retrato y algunos más por ahí adyacentes, puede entrar perfectamente el producto cuando sabemos que entra. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Cuando será muy, luego lo tocaremos el producto, yo ahora meto un poquito aquí la chapa técnica esta. Cuando será muy importante trabajar, por ejemplo, en retrato, pues cuando necesitan llevar el estudio contigo, vuelvo a las herramientas de modelado. Luego Julián os explicará un par de trucos de cómo podemos ganar potencia tan solo con un reflector. ¿Vale? Cómo se puede ganar uno o dos pasos tan solo con un reflector. Entramos en lo que Profoto llama también los fotoentusiastas, los prosumers, la gente que le gusta la fotografía y los que podemos disfrutar sin tener que dedicarnos a ello, o sí, depende cada uno lo que haga, ¿no? Buscábamos, pues eso, compactos, vuelvo a insistir que sean muy sencillos de utilizar y que nos den una serie de ventajas que solo hasta ahora nos daban los speedlights. Eso es lo que hemos absorbido también en la tecnología. ¿Quién sería un poquito el target? Es un poco exagerado, pero la siguiente diapositiva es lo que buscamos. Claro, nosotros nos hemos encontrado que hay más usuarios de este tipo con este perfil de lo que nosotros nos pensábamos, pues clientes, insisto, con dos flashes, tres, separar, que funcione. Los que trabajáis con speedlights sabéis que dos, tres unidades, solamente controlarlos en TTL no es nada sencillo, es una faena ardua de que tienes que además que trabajar un poquito. No solamente el separarlos y trabajar en TTL, sino coger y bajar potencias, subir potencias, tener un control exacto de los puntos de luz. La solución que presentamos es esto, una solución compacta, portátil, todo va en una bolsita que ahora os enseñaremos, muy cuca. Y la solución que damos a todo esto es todo el sistema off-camera flash. B1, que ya conocéis algunos, los B2 y las soluciones de off-camera flash, todas las herramientas de modelado. Tenemos por aquí algunas y otras que no hemos podido poner están por aquí, ahora las probaremos. Todo, todo, absolutamente todo, es compatible, es compatible hacia arriba, es decir, con todos los demás productos de Profoto, solo teniendo en cuenta algunas cositas técnicas. Todo es 100% compatible, lo que veis con el sistema off-camera flash. Hemos lanzado unos grips, unos conos pequeñitos, los bandor, todos son compatibles con el B1 y B2 al 100% y las ventanas y el speed light, que es el speed ring, que es lo que hemos sacado nuevo también. Este es el B1 que la mayoría de vosotros ya conocéis. Las características, pues, TTL, sin cable, potente, veloz y con todas las herramientas de funcionalidad. A nivel técnico, que sepáis que llega la friolera de hasta 20 fotogramas por segundo, con carga rápida, autonomía hasta 220 disparos, cargador rápido, generador, toda la tecnología nueva. Y en la parte de atrás, mira a ver si ha cargado la batería del B1 que está por aquí, está aquí abajo. Con la pantalla LED de atrás podéis controlarlo todo también al 100%, desde físicamente el cabezal o desde el control iRemote. Ahora mismo funcionamos en TTL en dos sistemas, en Canon y en Nikon al 100%. Si se tiene otro tipo de sistema, el iRemote en manual. Por lo tanto, es compatible con todas las cámaras del mercado. Pero solamente en TTL y HSS, las dos funciones que nos interesaba destacar en este proceso es con Nikon y con Canon. Y aquí tenemos el B2. Igual que el B1, exactamente igual. Con TTL, HSS, portabilidad, rapidez, los modelados de luz, etc. Situaciones en las que nos podemos encontrar con este tipo de flash. Pues esto, pensar que la cabeza, que es esto que veis aquí, la cabeza pesa unos 600 gramos, a diferencia de los 2 kilos, 2 kilitos que pesa este. Hay algunas otras diferencias. El B1 son 500 y los B2 son 250. No canibaliza ninguno el mercado del otro. Lo que hacen es ser compatibles, cada uno dependiendo del tipo de trabajo. Este también funciona el B1, también funciona en TTL y con HSS, con el High Speed. Esto es lo que os comentaba de la parte de atrás del display. Si os lo queréis ir pasando, yo encantado. Tened cuidado, no os quedéis ciegos, no os metáis. Espera. Vale, la diferencia, la grande es que esto es B1 con batería incorporada y el B2 necesitas trabajar con el generador. Ahora lo veremos cómo es eso. Otra de las posibilidades dentro del B2 es esto que veis aquí. Que es, perdón, dejas el braquete. Este cacharrito. Esto lo que hace es lo que veis en la foto. Ponemos cámara aquí delante. Ahora lo probaremos también. Y simplemente si hacéis el giro de cámara, pues abrís y vuelve a estar en vertical. Es muy sencillito. Esto es para colocar el flash justo encima, si os apetece, tanto en la horizontal como en el vertical. No solamente la cabeza de B2, sino también con la ventana, con las diferentes ventanas que tenemos en el sistema. Sí, por favor. Ahora os montamos sobre una cámara para que lo veáis. Aquí volvemos a repetir un poquito lo que os he comentado y veis diferentes tipos de modos de trabajo. Realmente, cuando sacamos el B1, sí que habían algunos clientes con social que ya empezaron a comprar el sistema que nos decían, ostras, es que dos kilos doscientos tienes que tener el brazo fuertote para aguantarlo arriba. Bueno, esa es una de las razones. Ha habido más razones también por las que hemos sacado el B2. Primero, por un tema también no solamente de tamaño, sino de modo de trabajo. El B1 no solo para social es complicado, es un poquito fuerte de llevar hasta arriba y necesitas, pues eso, fuerza. Sino que además, pues por la agilidad, por la rapidez, porque no todo el mundo necesita 500 vatios para trabajar. A pesar de que en los inicios, algunos usuarios nos decían, ostras, que es poco, 500 es poquito. Yo os aseguro que no hemos tenido ningún feedback de gente que nos haya dicho, ostras, que nos hemos quedado cortos con el B1. No, hasta ahora no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Sabemos, sabemos a ciencia cierta, que en un porcentaje muy alto, muy alto, rozando el 80%, el B1 ha trabajado a menos del 50%. Por lo tanto, por eso está aquí el B2 también. Por eso y por otro tipo de, por otra manera de trabajar. El kit como se presenta, que ahora lo veréis, es así. En una mochilita, en una bolsita de mano, viene con, puedes coger con un gel. Un generador y una cabeza, o un generador y dos cabezas, o un generador con una cabeza y otro generador con una, así está el infinito. Existe la manera de combinar lo que a vosotros os apetezca. Ya hemos estado testeando el producto, aparte de con Julián, con otro fotógrafo que hace fotografía deportiva, con Óscar Santiago, y nos comentó, él tiene los B1, le va muy bien la potencia de los 500, pero en cuanto probó el B2 nos dijo, ostras, es que este equipo yo también lo quiero, porque lo que me apetece es meter un generador con una cabeza en donde sea. O bien yo, a la que pasa el ciclista cerca a mí, o el campeón de triatlón, o lo que le haga falta, tenerlo yo encima para poderle darle un golpecito de flash, o esconderlo encima de un árbol, o ya dependiendo cada uno el tipo de fotografía. Recordar, recordar, que yo he obviado, no os he comentado, que el iRemote controla al 100%, el flash, 100%. Encender, parar, luz de modelado, bajar potencia, subir 100%, hasta 300 metros. Entonces, incluso en un tipo de fotografía, pues como esta deportiva, que puede ser complicado, a 300 metros, si en medio hay una roca muy grande o algo así, pues puede ser que en algún momento te tengas que apartar un poquito. Pero es 100% fiable. Entonces, está muy bien también, pues no sé, para fotografía de naturaleza, por ejemplo, los tiempos de espera, para encender, parar el flash, el tiempo de respuesta es 0,03, súper rápido. Y va muy bien, pues eso, ¿no? Si de repente te apetece controlar el modelado, disparar, bajar. Al principio de sacar el B1, esto lo cuento como curiosidad, al principio de sacar el B1, cuando la gente nos comentaba, ostras, todos a nivel usuario, algunos sabréis que profesionalmente siempre hemos tenido, ostras, que TTL es para aficionados. No, TTL está aquí para facilitar la vida a todos y cada uno decide cómo trabaja. Imaginar el hipotético de que tengáis cuatro puntos de luz o cinco. Tú pones los cuatro o cinco puntos de luz de B1 o B2, coges, haces un disparo en TTL, ya tienes todo medido. Bueno, es tan sencillo cambiar de TTL a manual. Ahora os lo pasáis este test también. Tiene un botoncito, manual, clic, TTL, clic, manual, clic, TTL. Tan sencillo como eso. ¿Qué significa esto? Que tú haces un disparo en TTL, tienes los cinco puntos medidos, lo pones en manual e independientemente cada cabeza la puedes ir. Le bajo un punto a uno, le subo dos puntos al otro. El que tengo en cenital no hace falta que suba otra vez para bajar la potencia. O el que tengo en un acceso complicado o el que está escondido. Entonces es muy fácil controlarlo desde aquí. Puedes controlar absolutamente todos los flashes separando por grupos todos los que quieras. Y os aseguro que el separar es tan sencillo como seleccionar A, B, C y en cada número el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podéis combinar una friolera muy grande de flashes, los que no tendremos. Vale, el kit este. Todo completo, todo completo, lo que veis ahí arriba que es muy importante. Cinco kilitos. Cinco kilitos es portátil, es portable, es algo que, bueno, tenemos todo el material ahí para poder llevar y que no es nada complicado a la hora de mover. La bolsita, bueno, ahora os la enseño. Insistimos en la portabilidad. Ya veis que aquí lo están levantando. Pero os voy a dejar una cabeza y la vais viendo. Así vais echando un vistazo. Sí, sí. Si sale pita, ¿eh? Vale, os pasamos una cabecita para que le vayáis echando un vistazo. Veis, aquí está, por ejemplo, con un beauty, que es una herramienta de modelado de las de toda la vida y en las diferentes maneras que podemos trabajarlo. Luego os hablábamos de velocidad. Cambiar los modos de trabajo, ya veréis. Os dejo también el iRemote por si queréis echarle un vistazo. Eso es todo aquí. Detrás hay uno de Canon, uno de Nikon y el iRemote. Este es el iTTL. Esto es muy importante. Hasta 20 segundos. Hasta 20 disparos por segundo. Vosotros sabéis que en un Speedlight disparar en ráfaga con potencia no es rápido. Estamos hablando de 2, 3 segundos a la hora de carga. Es una cosa bastante lenta. Máxima potencia. El equivalente de la potencia de 2, 50, para aquellos que os lo preguntéis, es más o menos 10 veces la potencia de un Speedlight, del más potente que haya. Está bien, ¿no? Está chulo. Aquí volvemos a insistir con las 150 posibilidades de modelado. Esto significa que es compatible, a pesar del tamaño que veréis, que parece un poco más pequeñito y a mí también me lo pareció, que es compatible con todo. Y cuando digo con todo es desde la ventanita más pequeña, desde el octa más pequeño, desde algo así, o el strip, o la de 40 por 40, hasta el giant grandote que podáis utilizar o alquilar. Entonces, esa es otra de las mentalidades con que Profoto nos ayuda a todos a aprender un poquito a trabajar con luz. Aquí tenéis algunas de las herramientas. Luego hay también hay cosas súper cucas. Yo os voy pasando. Tenemos un kit de nidos. Toma, dejo la fundita. Hay una cosa importante también para todos es que Profoto ha bajado un listón en cuanto al tema de precios y estos accesorios son muy económicos. Hay productos de 60, de 80 euros. Hay productos que hasta ahora Profoto, como no era el target que tocábamos, pues bueno, en cuanto a los accesorios también se ha puesto a tiro. Tenéis todos los precios, aquellos que os apetezca, está en la web de Casanova y en nuestra web también. Nosotros, aprovecho para deciros, Casanova es muy importante para nosotros a la hora de trabajar y de distribuir los productos de Profoto. Está siempre muy cercano a la par nuestra, a la par de InnovaFoto. Y aprovecho la cuña también para comentaros que hoy hemos tenido un pequeño un pequeño traspié con un tema de precios que han salido por ahí publicados. Profoto vende al PVP. No entramos en competencia de descuentos de precios ni nada de eso. Creemos en servicio profesional que os pueda dar la gente y esta es mi cuña comercial, lo tenía que decir. Pues un poquito esto que ya hemos visto en la diapositiva. Aquí tenéis los tipos de ventanas que hemos sacado para el sistema off-camera flash. Todo muy rápido de montar. Ahora os desmontaré y montaré una para que lo podáis ver también vosotros. El grid kit, ahora lo tenéis por ahí, os lo vais pasando, es una cucada. Bueno, dan ganas de hacer bodegones cuando pruebas esto, dan muchas ganas de hacer fotos. Luego está también por aquí el cono. Perdón. Perdona. Una de las cosas que también yo voy obviando cosas técnicas aparte de velocidad, velocidad de carga, etc. Hay, por ejemplo, una de las del alma mater de Profoto con el cual incluso con un productor así seguimos manteniendo es la estabilidad en temperatura de color, la estabilidad en disparo, la estabilidad en el disparo 1 hasta el disparo 10.000. Siempre constante, siempre igual. Eso nos ahorra trabajos, nos ahorra mareos en todo tipo de trabajos, independientemente de si es moda o es una megaproducción o estamos haciendo o estamos haciendo fotografía de social o nos dedicamos a hacer bodegones de miniaturas de animales, lo que sea. Cualquier cosita, pensar que la estabilidad de color es algo que nos puede ayudar sobre todo en los timings de entrega de nuestro trabajo y en la tranquilidad y es algo muy importante. Por aquí antes me preguntaban, me decían, hombre, es que estoy mirando unos equipos, LED y más baratos. Sí, sí, totalmente. Pero pensar en eso, pensar en eso antes de hacer cualquier tipo de inversión es una recomendación. Vale, aquí tenemos el barno que estáis pasando por ahí y el snud. Os aseguro que es brutal. El snud, además, le podéis poner en la parte trasera eso, es así, es correcto. Le podéis poner en la parte trasera los nidos, los nidos pequeñitos y eso ponerlo en la cabeza. Va por presión. Si os lo habéis cargado os lo facturo directamente. No problem. Luego también otro de las novedades de este sistema es el speed ring. El speed ring, como todos sabéis, es aquello que tenemos que pedir siempre que pedimos una ventana para el sistema. Es un speed ring que además de ser ultraligero lo que hace es de montaje rápido. Funciona en dos movimientos que luego podéis probar. es un clac, clac. Por primera vez vosotros habéis montado alguno octa alguna vez, alguno. Supongo que sí, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es complicado. Esto se puede montar sin ningún tipo de problema porque haces un primer movimiento en todos y luego solamente clac, 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 va subiendo y tenemos patentado también el sistema este de anclaje. Mira, os voy a sacar una ventana para que veáis. Yo os voy pasando todo porque me interesa que toquéis. Realmente creemos que el producto la mejor manera de verlo es tocar. Luego para todos que sepáis que hemos llegado a unos acuerdos aquí en Casanova y hay material de try and buy muy importante. Eso significa que habláis con vuestro comercial habitual y podéis quedar con ellos para coger material, probarlo, si devolvéis con algunas fotos con los hashtag y esto de Casanova pues así todos nos saldremos beneficiados pero que podéis probar el material que está para eso, para que probéis, para que toquéis y para que podáis ver la diferencia. Yo os brindo hasta ahora en todos estos años que llevo aquí en el sector profesional nunca he pasado una ventana porque me pareció una cosa marciana pero esta casi que sí. Sobre todo por una razón porque es ultraligera. Pensar que la cabeza con la ventana con el speed ring sobrepasa el kilito justo entonces es muy ligero es muy ligero de lo que decíamos de con la misma filosofía de subir de levantar de que no cueste nada es la primera vez que Profoto también estas ventanas vienen premontadas y luego hay un sistema muy fácil de poner perdón que es el grid el grid este de aquí que funciona con velcros por fuera y para aquellos amantes de la luz que espero que lo seáis todos perdón que sepáis que este filete de aquí este filete que tenemos aquí en la ventana es para redirigir la luz realmente a donde nos apetezca a nosotros para no tener dispersión para no tener ningún tipo de fluctuación en cámara o que se nos pierda en el objeto que estamos disparando y esta tontería que puede ser lo de poner un velcro por fuera hasta ahora pues tampoco se le había ocurrido a nadie o sea que tampoco debe ser tan tontería sobre todo sencillo de montar gracias aquí vuelvo a insistir con las 150 herramientas con los paraguas con todo lo que podemos tener y aquí un poquito de especificaciones técnicas básicamente la diferencia grande está en los 500 vatios o los 250 del B1 o el B2 veis que los dos tienen 9 F-stops y los tiempos de reciclado van de 0,1 segundo en el caso del B1 de 500 de los 0,1 segundo a la mínima a 1,9 a la máxima y en el caso del B2 de 0,03 a 1,35 los dos lo que tienen es luz de modelado la luz de modelado por primera vez tanto en un sistema como en otro son 90 minutos pensar que un generador con luz de modelado el generador más potente que puede haber con luz de modelado a los 2-3 minutos de luz de modelado se ha comido la batería ¿vale? entonces estos aguantan 90 minutos ¿por qué? porque hemos incorporado en la luz de modelado la tecnología LED no en el flash entonces eso nos permite pues ¿vale? nos permite esto la luz de modelado además como veis ha cogido tono ha cogido el mismo tono el mismo tono cálido que tenemos en la luz de modelado de Profoto en 90 minutos ya podemos ir haciendo pequeñas incursiones en el mundo perdón que está disparando alguien ahí ya podemos ir haciendo pequeñas incursiones en el mundo del vídeo en movilidad en pequeños bodegones en pequeña luz continua el equivalente sería más o menos a los 70 vatios y luego alguna cosita más técnica para aquellos amantes de números el número guía con un magnum reflector a 100 ISO antes me lo han preguntado a 100 ISO con el magnum reflector que es este ¿vale? este es el magnum reflector a 2 metros que es más o menos la velocidad medida y medible estamos hablando de un 45 en el B1 y de un 32 en el B2 los dos como veis la potencia 220 a máxima potencia a los 500 200 y 215 yo estaba probando esto evidentemente no difiero de estos datos lo único que si trabajáis siempre a máxima potencia sí que son esos los números de disparo pero tener en cuenta que no se trabaja siempre a máxima potencia entonces solamente que bajes un cuartito ya hablamos de 500 disparos y otra cosa también sorprendente es que el cargador es de carga rápida en 45 minutos está cargado a full eso significa que bueno a veces pues eso en un cambio en un parón no tiene efecto memoria ni ninguna historia cuidado está disparando por aquí no tiene efecto memoria ni nada de eso es de carga rápida y aquí tenemos los kits como se presentan yo antes de nada os voy a dejar también a que veáis este bicho esto es el generador lo enciendo vale este es el generador del sistema B2 os lo paso también para que lo vayáis viendo bueno viene con una bolsita con el kit para colgar es súper ligero está pensado o para coger en cintura o para coger viene con una correa también para colgártelo o meterlo en una mochila puedes trabajar con una o con dos antorchas si trabajamos con dos evidentemente dividimos potencia es el único sistema también del mundo absolutamente y 100% asimétrico ¿qué significa eso? que podemos trabajar de los 250 vatios de salida 249 en una cabeza y uno solo en la segunda por un pequeño destello el fondo lo que nos apetezca eso es importante también porque en otros sistemas la asimetría solamente llega en un 70-30 80-40 pero no puedes elegir el punto puede ser que a ti te apetezca quemar un fondo y en un plano muy corto pegarle un golpecito de luz solamente ¿no? a un retrato a vestido no sé cualquier tipo de fotografía estos son los kits como vienen el B1 location kit que viene con esa maleta con las dos cabezas los accesorios el cargador el B1 single kit es este que veis aquí que la maletita es esa maleta que tiene Tony ahí merci Tony el B2 to go kit que viene solamente lo que os decía un generador vuelve Tony un generador con una cabeza y el B2 location kit que viene un generador dos cabezas y dos baterías por si a alguien le apetece todo se puede comprar evidentemente suelto separado y elegirlo como os apetezca total compatibilidad el B1 y el B2 gran diferencia entre uno y otro aparte de la potencia el B1 totalmente sin cables el B2 con cable además de los accesorios como está todo pensado como un pequeñito estudio vosotros aparte del cable que va a la antorcha también se puede poner una extensión de cable para poder tirar un cable hasta los metros del fondo de estudio y otro más cercano se pueden empalmar los cables y luego otra de las cositas que mucha gente de la competencia y del sector nos preguntaban era en cuanto al tema HSS sobre todo el HSS y el TTL en cuanto salió el B1 ya salió con el TTL el HSS estaba pendiente de algunas patentes y estábamos ahí en un rifirrafe hasta que lo pudimos sacar pero evidentemente hay una cosa en los productos off-camera flash que son productos vivos que significa eso que tienen una pequeñita entrada USB y podemos actualizar también vía firmware que se actualiza vía firmware pues posibilidades nuevas que queramos aportar nosotros en el sistema como por ejemplo esto de golpe vimos que había muchos usuarios que nos decían oye nos gustaría que el B1 fuera HSS ahora ya trabaja HSS sobre todo para eso para contraluces para controlar bien la luz cuando estás en situaciones pues en social o en deportivo o lo que sea en plena 12 del mediodía o algo así con el sol encima o detrás que podamos controlar nosotros de tener la potencia suficiente para oscurecer el fondo que no tengamos que hacer ningún tipo de virguería y luego aquí os dejo nada una pequeñita diapositiva ¿sabéis de qué va esto? el HSS y el hipersim bueno esto es la diferencia lo que hace es muchos disparos en muy poquito tiempo mientras baja la cortinilla de cámara ¿vale? entonces nosotros lo que garantizamos con el sistema HSS es constancia en el disparo mientras va bajando esa cortinilla ¿qué es lo que nos permite? que el fotograma final sea totalmente homogéneo que no tenga ningún tipo de degradado si habéis trabajado alguna vez en HSS sabéis que es complicado si trabajas vía HotSync con el hipersim porque lo que te hace es esto lo que te hace es un degradado y en un degradado puede haber dos pasos de la parte de arriba del fotograma a la parte de abajo pues esto es lo que garantizamos con el HSS yo no os voy a meter mucho más la chapa creo que ya está bastante bien os pasaremos ahora la cámara para que veáis con el cable y con el montaje más o menos de cómo funciona si alguien quiere probarlo pues que luego que coja y salga aquí a hacer unas fotitos estamos esperando ¿habéis visto todos la ventana? estamos esperando ahora que venga de la agencia nos han enviado a una chica sí tú mismo tú mismo estamos esperando ahora que venga no sé si un modelo o una modelo que nos va a ayudar en la sesión para hacer unos retratos perfecto bueno Julián me ha dicho que es verdad él os explicará con la pasión de fotógrafo cómo poner o quitar esto realmente yo insisto que comercialmente no es solamente por vender herramientas de modelado ok ahí llega sino que es que es muy sencillo de montar si a alguno le apetece desmontarlo el equipo sin problema Julián haz una demo venga en directo como quieras se me oye claro la posibilidad me preguntan por aquí la posibilidad de que vaya sin cable el B2 va con cable cable y generador tantos tantas cabezas y generadores como quiera separar sino B1 el B1 puedes montar tantos como quieras separados en distancia de 300 metros tenéis alguna preguntita seguimos bueno ya veis lo sencillo que es montarlo supongo que cada uno en su momento utilizará cada herramienta que quiera comprar para su para su foto o sea yo no soy ni maniático ni soy un foro de de algo en concreto donde os pueda aconsejar que una cosa va mejor que la otra eso es cada uno tiene que decidir en cada momento lo que va a utilizar para eso están los comerciales tan Toni como Toni que os puede aconsejar sobre cada cada accesorio pero lanzamos el vídeo ahora o que quieres hacer bueno el vídeo creo que lo han visto todos pero bueno a partir de ahí bueno este es el vídeo que hicimos para B2 cuando Nikon nos propone hacer un vídeo sobre un producto nuevo él nunca me dice qué producto es incluso me hace firmar vale un contrato bueno de de confidencialidad y y me propone hacer un vídeo siempre que es un producto nuevo parece como que va a ser muy difícil o sea no sabes cómo funciona es para nada o sea no deja de ser un B1 reducido en tamaño en potencia y esta vez con con el cable y la batería pero bueno ya en el vídeo lo que intentamos hacer es enseñar un poquito que porque sea más pequeño y tenga menos potencia no vamos a hacer peores fotos ok o sea se trataba de sacarle el máximo partido al al flash en este caso y nada lo hice de tarde porque sabía que bueno iba a ir cayendo el sol y quería probarlo con menos luz para conseguir el estilo de foto que yo acostumbro a hacer que es muy muy cuando 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 le planteamos que utilizar a los los B2 lo que nos planteamos desde el principio es darle la mínima información posible nos interesaba ver realmente cómo trataba el producto y el que había probado los B1 que nos dijera y que nos hiciera pues algo que a él le pareciera correcto esto era parte de la estrategia que utilizamos también para tener feedback con la gente de ver realmente que te parece un producto de no no te haces muy rápido si ya has probado Profoto hasta incluso me atrevo a decir si nunca has probado Profoto el sistema TTL es que está chupado está chupado vamos sin estudiar apruebo el examen vale os enseño el vídeo es cortito pero intenso intenso la verdad es que se que el ¡Gracias por ver! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y aquí estoy utilizando... ¡Gracias por ver! 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 la potencia que necesita y de esa manera no me arriesgo a que dispare más luz de la que necesito volver a regular, volver a disparar otra, vale, ahora la tengo perfecta he perdido tiempo las bodas lo que es el momento del reportaje tienes que ir muy 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 rápido y lo que expliqué en la ponencia de los B1 es el tiempo que te quita a la hora de editar si tú tienes bien expuestas las fotos tienes menos tiempo para editar entonces vas mucho más ligero y hoy falta tiempo entonces le explicaba me ha quitado muchísimo tiempo muchísimo trabajo por suerte y me quita mucho tiempo el tener que arreglar fotos que o se me han superexpuesto o se me han superexpuesto y es de esta manera hasta incluso en un solo sitio puedo hacer un ajuste en una y darle a 6 o 7 y me haga el mismo ajuste que maravilla o sea de coña vale otro contraluz vale aquí estoy disparando con la ventana octogonal vale con esta nunca la había probado y es una pasada te da una luz muy suave la textura de la piel es increíble y ya lo dije hace días que a mis ojos no hay ningún otro flash que te dé la luz que te da Profoto ¿de acuerdo? hablé con no sé cómo se llama ahora de Valencia de InnovaFoto el otro día y me dijo que pocos fotógrafos le habían dicho eso y que realmente era así no sé yo puedo puedo verlo no sé vosotros mismos si estáis utilizando yo que sé Elinchrom o Bowens o lo que sea y vais a probar Profoto lo vais a ver lo vais a ver muy rápido porque hay mucha mucha diferencia no tengo comisión de Profoto ¿eh? que conste vale lo mismo aquí al no tener el sol justo justo detrás y que no me entre por el objetivo puedo conseguir ¿vale? una foto más nítida más donde no te donde te interrumpe la luz que entra de detrás lo mismo y es muy muy rápido ¿eh? trabajar así aquí tengo los dos con el cable corriendo él no toca él no toca en el suelo ¿vale? está completamente elevado completamente congelado podría deciros a qué velocidad disparé para congelarlo pero bueno no tienes problema porque estuve probando la primera vez que los tuve en mis manos son unos unos skaters y estuve disparando 2000 de velocidad y perfecto vamos o sea es alucinante cuando es que puedes disparar esa velocidad dices hasta incluso puedes disparar a a 1600 de velocidad si quieres aquí y me dirás ¿por qué? pues me aseguro que no se mueva yo que sé en ráfaga de viento o lo que sea siempre te puede mover un poquito pero disparando a 500 de velocidad puedes trabajar perfectamente bien ¿vale? en esta de aquí que creo que yo voy hablando y me paso ¿veis? ¿vale? la luz que es capaz de darte a la distancia que está que a lo mejor tenían los flashes a 4 3 4 metros ¿vale? ¿qué tal manera es la distancia más o menos dos entonces? ¿diafragma? hay fotos que creo que cierro hasta hasta 13 de diafragma esta incluso os lo puedo enseñar en estas mismas luego os lo enseñaré para que os lo creáis yo creo que siempre si se ve es más creíble ¿vale? lo mismo veis que estuve estuve jugando mucho con la luz en contra ¿vale? con el contraluz por el tema del TTL que no defiera mucho pues me fascinó o sea increíble súper bien aparte de que no pesan ya lo habéis visto lo pequeñitos que son aquí otra vez la muestra de de lo que de lo que hace aquí luego miraremos pero podría ser si tuviese 16 diafragma los flashes si 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 yo lo pusiese más lejos casi me iría a utilizar un magnum ¿vale? que ganas luz ganas potencia ¿vale? que es la diferencia o sea la ventaja que tienen estos accesorios es eso que hostia es que son 250 con el B1 tengo 500 y me falta potencia no yo creo que los accesorios estos sirven no solo para ganar potencia sino para dar ¿vale? una luz más más puntual y que es que bueno que es una ventaja ¿vale? aquí y aquí igual lo mismo hacer un poquito más cerca aquí utilicé otra vez el panel de abeja pero creo que el más este de aquí creo que fue ¿vale? para centrar un poquito más más la luz hacer un poquito más de sombra me hubiese hecho igual la sombra sin esto pero con esto puntualizo algo más y va llamabas la atención cuando puntualizas algo a la hora de mirarlo ¿vale? estas están hechas con la mamilla ¿vale? quise probar también disparando con el respaldo y genial o sea perfecto para el que tenga por ejemplo el que tenga el disparador tenga una Nikon y se compre el Air TTL para Nikon o para Canon hasta ahora para el respaldo ¿vale? se utilizaba este con este también puedes disparar ¿vale? poniéndolo el respaldo aunque sea para Nikon o para Canon bueno yo lo probé Nikon hay Nikon Nikon sí creo que te lo digo un montón de veces y y lo probé y va bien o sea que no tengáis miedo respaldo y tengo que cambiar el disparador ¿manual? sí, sí, sí manual, manual sí, sí, sí perfecto ¿vale? bueno la diferencia de disparar con con respaldo es bueno la calidad que te da en la definición bueno si alguien ha disparado con el respaldo con este pues creo que 100 ¿ISOM preguntas? sí, sí, sí si no me equivoco este incluso podemos mirarlo ahora sí, yo tengo el credo 40 de Mamilla y si subo ISO voy a tener voy a tener grano a ver hasta ahora los respaldos no eran no aguantaban unos ISOs altos ¿vale? pero pero trabajando con luz se te acaba el problema porque no tienes que subir que subir ISO no hace falta aquí mira ¿esta? sí bueno, esta no está hecha con el respaldo o la mamilla esta, mira aquí estoy a 160 de ISO 160 de velocidad y diafragma de 11 ¿vale? ¿pero eso está con la 35? sí, sí, sí ¿está como has hecho en Mamilla? sí, no, no en Mamilla este esta hecha con Mamilla y esta también ¿está no es de Río? ¿les de Río a las de la pared? no, porque le he subido la luminancia le he dado luminancia cuando le das luminancia sube más el contraste y rompe sí bueno, es algún efecto raro que no acostumbro a hacer y bueno y esta que me preguntabas ¿no? ¿era esta que me preguntabas? pues ISO 160 200 sobre 14 mira aquí lo tienes o sea bien, bien responde o sea en potencia muy bien yo estoy acostumbrado a meterles caña y y me han ido me han ido muy bien el tema de de los accesorios este Nico no me dio tiempo de de probarlo ¿vale? no os puedo decir ¿vale? lo que lo que hace o deja de hacer no sé la ventana luego tenemos el cono que tampoco pude pero eso sí que me interesa eso me voy a hacer con él ¿vale? y aparte de todos estos como ha dicho él todos los accesorios el beauty es una pasada ¿vale? es increíble y entonces también me pregunté con un accesorio tan pequeñito le voy a poner aquí un sí porque no sé cómo lo hacen pero el el aquí donde aprietas para que no se mueva hasta incluso cuando lo aflojas cuesta de moverlo ¿vale? hasta que no le tienes ahí el truco cogido y aunque pese mucho va a aguantar ¿vale? porque es muy fuerte si os hacéis con un trípode que no pese mucho todavía mejor los que pensabais en comprar el B1 eh ¿Marcé? los que teníais pensado de comprar el B1 y no lo habéis comprado y y ahora queréis probar el B2 o lo que sea pues yo creo que no no os vais a equivocar si no y os voy a ser sinceros igual que he sido sincero con él al principio vi que el cable con batería era un paso atrás ¿vale? porque habíamos conseguido un flash con batería incorporada donde no hay cables no hay batería no hay nada pero eh pesa el B1 continúa pesando ¿vale? no pesa una barbaridad pero continúa pesando entonces lo que tienes de ventaja con uno lo tienes con el otro ¿vale? ventaja que puedes poner la batería en el trípode y lo puedes utilizar como si fuese el B1 ¿qué quieres hacer? esa es la pregunta que os tenéis que hacer vosotros ¿necesito los 500 vatios o con los 250 ya hago? yo acababa disparando con dos Nikon juntos pues le ponía una zapata porque nunca tenía bastante y disparaba con dos hasta que dije bueno pues me voy a buscar uno con batería y empecé con uno con batería una batería súper pesada ocho kilos de batería el flash y todo y me fui haciendo el B1 fue para mí un gran descubrimiento y el B2 ha sido otro gran descubrimiento donde me planteo con el B2 hacer casas casas de los novios utilizarlo como segundo flash en la iglesia ¿vale? utilizar en una esquina sin permiso del cura ¿te acuerdas? ¿vale? colocarlo en un lado y hago una luz puntual si quiero en el fondo ¿por qué? porque no ocupa no ocupa sitios chiquitín lo puedo poner si quiero detrás del altar ¿vale? y pegarle un punto de luz con el cono o con el panelito este de abeja en el fondo y ponerlo manual si yo quiero que siempre me dé la misma luz o probar con TTL no lo he hecho ¿vale? pero siempre le doy vueltas y es muy buena idea ya os he dado alguna idea ¿vale? hasta incluso poner detrás del altar el flash que venga por detrás del cura iluminarle y que él le haga algo de silueta detrás tiene muchísimas funciones ¿vale? o sea que bueno eso ya depende de la imaginación de cada uno el que tenga el B1 y quiera o se lo plantee de hostia ¿para qué quiero yo el B2? yo que sé que os lo deje un fin de semana Nico o os lo alquile Tony aquí en Casanova o lo que sea pero lo que yo tengo claro es que sí me voy a acabar haciendo con un B2 porque lo he probado y os aseguro que es una pasada es una pasada ¿queréis? no, no para eso están los kits de Try and Buy insisto vuelve a hacer cuña comercial para eso hablar con los comerciales y lo comentáis en cinco minutos y volvemos exacto nada más solo eso vale ¿quieres que lo coloque disparamos si va a preparar o preparamos para disparar con con una chica vale ¿alguna pregunta? ¿tenéis alguna pregunta? preguntad que yo cuando iba a las charlas nunca preguntaba y luego me quedaba con dudas o preguntaba al del lado ¿no? ¿se puede conectar a la corriente también? buena pregunta mientras lo estás cargando puedes disparar si trabajando por ejemplo en estudio ¿tiene que estar con batería o puede estar correcto si me preguntan si a mí se me había pasado de comentar esto si trabajando en estudio se puede estar nos permite estar conectados a la corriente si vale el B2 permite estar conectado a la corriente ese es otro paso porque la mayoría de generadores 99% no permiten estar conectados a la corriente mientras trabajas los de batería ok muy bien lo bueno yo estuve trabajando con unos flashes con batería aparte y el problema que tenía es que si podía trabajar vale conectado a la luz al igual que este pero tenía inconveniente de que no lo podía llevar encima yo aquí si me cojo un alargo me puedo mover por el estudio tengo un estudio bastante grande y me puedo mover con este colgado vale y moverme todo lo que me dé el cable con el alargo y tenerlo enchufado y disparar y disparar y disparar vale pero de todos modos cuando vas a disparar no te vas a acabar la batería a lo mejor sí o cuando la ves con una rayita lo pones a enchufar y disparas pero cuantos disparos a mí me aguanto bien toda una tarde y metiéndole metiéndole caña no creo yo que sea en algún momento dado sí pero es importante también que puedas cargarlo mientras disparas eso es muy muy bueno había puesto este accesorio por si querías probar no lo tenías encarado no, no, no si querías probar con el monopié y tenemos el otro punto de flash allí el cable lo tensa el cable el cable para para conectar la Nikon aquí un USB porque yo tengo yo tengo el otro no para la Nikon no bueno y si no disparamos con con el respaldo una pregunta dime ¿qué capacidad tiene alguna potencia en tuveces sociales ¿te aguanta la boda eso? no la boda no te la aguanta al máximo dos veinte de casa del novio o casa de la novia yo hice al cambiar de una vez lo hice al cambiar de localización enchufe de mechero en el coche y rapidísimo o sea me sorprendió que tenía una rayita y cuando llegué al sitio que tardé que veinte minutos a llegar tenía tres sí 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 la ventaja del Profoto aquí podría ser el tipo de batería hacer baterías cambias y está y más rápido podría ser sí sí desventaja el peso desventaja el peso pero ventaja que el cable la batería es súper rápido el del Profoto no sé si hay un cargador de hecho el kit el kit de dos el kit de dos cabezas con un generador viene con dos baterías ya para esto y luego aparte insisto del cargador yo he encantado de vender muchas baterías pero el cargador es cargar rápido cargar bastante rápido pero si no pues una segunda batería ya está yo creo que con dos cargas te haces una boda a ver no lo vas a disparar todo 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 con flash y en el otro y en el B1 es igual 220 disparos sí 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 va por ahí y tú por ejemplo ¿tú harías una boda con un B2 sin el B1? sí lo hacía con un Nikon no le he pagado nada vengo desde abajo y sí sí ¿tú harías con el B2? y ahora piensas ¿qué haces con el B1? yo hostia es una pregunta es buena depende del depende del momento depende de ¿tú te estás pensando comprar un B1? es de la competencia yo estoy pensando y voy pensando tranquilamente yo voy con dos voy con dos cámaras ¿vale? una voy con el 70-200 y el 24-70 el 24-70 es el que voy a utilizar siempre o casi siempre para disparar con luz ¿vale? y el otro no tengo una de 700 puedo subir ISO donde quiero ahora he probado la 750 y me la agenciaré porque es impresionante estar disparando aquí a 12.600 creo y el grano al menos en pantalla 100% no es apreciable el grano o sea es espectacular ¿tenéis alguno? la 750 ¿no? pues me he acojonado hablando hablando mal ¿qué íbamos a hacer Nico? probar a hacer unos foquitos tenemos a la modelo aquí con nosotros ¿eh? ¿puedo continuar preguntando? no te he acabado de contestar no he acabado de contestar voy a contestar ¿vale? ¿puedes contestar más tarde? no, no es simplemente en exterior voy a disparar no siempre pero si esa foto que quiero yo con iluminación si le voy a pegar con flash mientras van a estar en movimiento depende de qué movimiento si van a caminar aprovechando lo que hace mi compañero en el momento de vídeo él hace imágenes en cámara lenta yo no puedo disparar flash mientras él está grabando en cámara lenta y yo aprovecho para coger el 70-200 y disparar ¿vale? sin flash te invito a venir a una boda conmigo si quieres te lo coges ¿eh? sí perfecto ¿vale? nos vamos a reír mucho o sea mucho ¿vale? acepto peticiones ¿eh? yo seguramente también aprendría de ti ¿eh? seguro y de todos no solo de ti o sea sí, sí, sí o sea yo fui a una ponencia de un fotógrafo de boda internacional que hicieron en otro sitio y cuando le enseñé el trabajo que hacía yo y estaba allí que me gustaba me dice ¿pero qué haces tú aquí? ¿no? como quiere decir es espectacular lo que haces o sea me dijo que la iluminación y yo se lo dije o sea siempre aprendo o sea siempre hay algo con qué aprender o sea yo nunca voy a saber a saberlo todo y de todos vosotros seguramente aprendería igual si aprendería todo ¿no? lo que me falta pero sí que es algo que que uno nunca se tiene que imaginar que ya lo sabe hacer todo ni que ya tiene el mejor flash ni que tiene la mejor iluminación y que uno dispara mejor que otro y la iluminación mejor que otro o sea no es eso para nada hola buenas no te he dicho nada ¿cómo te llamas? Angélica Angélica chicos chicas con todos vosotros Angélica con todos vosotros sí exacto bueno la luz de modelado es una pasada es genial o sea para el que lleva para el que hace vídeo ¿vale? Reina lo sabe que nos ha sacado de más de un apuro con la luz que ¿con qué está disparado todo esto? aparte de las que has hecho las dos ¿con qué está disparado? ¿con qué cámara está disparada? la D3X sí D3X y cuando llevo el cuando llevo esto el grip sí lo llevo en la D700 porque la D3X es más es más alta y y al ser más alta no pensaba que me tocaría pero ahora que lo veo aquí pues igual no me sí exacto sí pero al tenerlo más bajo sí no me molestaría pero bueno están hechas todas menos las que están en movimiento ¿vale? están hechas con la D3X pero yo creo que la cámara no tiene no importa o sea sí que es algo que he escuchado la D700 sí sí que está está para cambiarla ya la D700 la D3X sí sí algo algo menos por ejemplo este objetivo no pesa pero el 24-70 pesa una barbaridad y el 70-200 ya no te digo ¿vale? pero cuando le has puesto esto y le has puesto el flash es que te va a variar 300-400 gramos no vas a ir todo el día así o sea vas a ir por ejemplo yo lo voy a poner en la entrada de la iglesia y lo voy a utilizar si mucho me apuras en el restaurante en el momento que dan algún detalle voy a hacer las fotos y me voy a sentar en el momento que o sea voy a sufrir más con una batería de 8 kilos en el hombro que no llevándolo aquí encima ¿vale? pero eso sí dos cámaras será más cómodo porque si tienes que llevar siempre esto colocado ¿vale? ¿sabes? nunca aplacó no el problema el problema es que ahora está montado aquí pero si lo montas aquí no vas a poder o sea te molesta no pero tienes el disparo aquí si lo pones al otro lado y lo tienes arriba vas a tener que no sé para mí es incómodo y las cámaras que tienen el disparador aquí como la de 3X es genial ¿vale? estamos ahí probando y es una es una alucinada o sea yo ya me veo en las bodas con esto y haciendo así y haciendo o sea dispara para ¿dónde están los novios? que solo estoy mirando al fotógrafo ¿no? lo que llega a hacer ya está esto para disparar pero la sesión ya ten dale tú lo tienes más de este es el Capture One que quien no lo habéis utilizado todos el el Capture One pues hacedlo no puedo decir nada más os vais a dar cuenta de lo que es bueno sí es como ir a a circuit a probar un Lamborghini ¿vale? no veneno mi hijo dice Lamborghini veneno eso no de estos más modernillos o sea porque es alucinante aparte de ser potente te da una calidad extrema aparte de poder disparar como vamos a disparar ahora hacer una nueva sesión compartir si quieres con el cliente por ejemplo puedes utilizarlo desde un iPad ¿vale? y dentro de la misma Wi-Fi las fotos que estás haciendo con el programa con la app que tiene Face One puedes Face One ¿lo digo bien? no Face One puedes o sea el cliente puede estar en una habitación de al lado porque la chica quiere estar sola y tú le vas haciendo fotos y todas las fotos que haces le aparecen en el iPad al cliente y el cliente puede marcar con estrellas las que más le está gustando ¿vale? o sea eso es una anécdota pero yo lo edito todo con esto y las que más las que van en el álbum y las que son más ¿vale? más importantes para mí las edito aquí y retoco con Photoshop granitos o lo que sea ¿vale? pero esto luego Nico os puede hablar un poquito del programa que hay de momento disparamos con este ¿vale? para que veáis un poquito en cuanto montemos la Nikon y podamos disparar en TTL lo que vamos a hacer va a ser separar ¿vale? el flash sin modificarlo de la cámara vamos a separarlo y vais a ver ¿vale? como que a más distancia más potencia para poder iluminar bien la chica que de eso se trata porque con este vamos a tener que disparar en manual o sea me dejas a mí que la cague ¿no? lo del primero sí eso ponme presión como está de potencia esto un poquito más estoy disparando 5.5 ¿vale? y aquí creo que sí es la costumbre 6.5 ¿vale? 5.5 subida 6.5 ¿vale? un poquito más estamos trabajando con el con el panel de abeja este luego me gustaría me gustaría probar sí no probarlo para que vean la diferencia ¿vale? ¿por qué no? voy a subir a 7.5 ¿vale? he dicho 5.5 6.5 7.5 veis que va bien la luz de modelado para saber si ella está justo en medio de ¿vale? yo esta casi la daría de iluminación por por buena estoy trabajando a 50 ISO 160 de velocidad y 9 de de diafragma ¿vale? voy a subir velocidad voy a disparar a a 800 ¿vale? me voy a apoyar con 200 de ISO para no tocar mucho el diafragma y a ver si subiendo hasta 200 me da un poquito para aquí ¿vale? no tanto vale ahí lo he hecho por intuición ¿eh? o sea si la he acertado no ahí me he ido ¿vale? subo velocidad ¿vale? 1600 a 1250 y luego subo a 1600 ¿vale? ahora sí ¿vale? vas a ir subiendo velocidad y casi casi tienes 2000 aquí no ¿vale? eso ya es problema del respaldo ¿eh? vale aquí tenemos la zona quemada lo que hablamos del Capture One ¿vale? si vamos a aquí a poder recuperar esta esta zona de aquí que está por ejemplo más quemada sí la putada de estas cámaras es que se ve todo ¿vale? las altas luces y recuperas recuperas muy muy bien también he encontrado una pequeña diferencia de de otros editores a este es que este me ay ¿qué he hecho yo ahora? que me recupera me recupera las fotos mejor ¿vale? ¿leten ya? ¿sí? tengo aquí una T700 que te sudo dar también ¿es la medida? no no es la medida no, no ¿se puede qué? ¿es para la cámara desde el programa? sí sí, sí, sí qué puntería tengo mira, la mejor sin mirar voy a quitar esto mientras tanto para que veáis la diferencia de hecho ya se ve ahí en la luz seguramente voy a tener menos potencia ¿vale? porque aquí la concentra ¿qué has hecho? hostia, había bajado velocidad sin querer perdón ¿cómo había hecho esto anterior? ¿dónde están los metadatos? ISO 200 800 800 800 800 800 800 y aquí esta me la he quemado está bonita están hechos en mirar ya lo he dicho antes vale le he quitado el panel de abeja esta es la esta es la diferencia del TTL ¿vale? ¿eh? no no, porque el respaldo no no, si es en TTL no me lo compro o sea directamente vale o sea es algo que ¿has quitado color? sí déjale si tiene un color de piel muy bonito ¿está trabajando manual sin fotómetro? sí no lo utilizo mai el fotómetro vale he de que fer dos tres ya de seguida ya l'agafo bueno veieu la iluminación ¿no? lo que arribece lo que arribece el 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 panel de abeja bueno ojos cerrados no pasa nada eso eso vale ahora ahora si si estamos trabajando con TTL ¿vale? vale estoy a 5-6 voy a subir a 11 sin tocar nada más vale tenemos perfectamente expuesta vale voy a subir a 800 de velocidad y voy a bajar pues a a 2-8 vale 800 de velocidad sí está ¿no? bueno lo probé lo probé lo probé lo probé si no hemos de cambiar lo de la sí, sí lo probé se ha rallado aquí sí ahí es ahora sí se ha de cambiar ¿no? el menú vale mientras que acabamos de afinar esto os cuento lo que hemos lo que hemos hecho ahora es conectarlo vía Capture One para aquellos que no lo conozcáis Capture One es compatible con con 320 modelos de cámara diferentes cada vez que sale algún modelo nuevo teniendo Capture One la versión Pro se va actualizando automáticamente y para los que me preguntaban por aquí si podíamos tener el control de cámara no solamente puedo disparar sino que puedo controlarla al 100% velocidad ISO disparo y además en forma remota es muy interesante lo que os ha explicado antes Julián voy a poner la abeja un poquito si tenéis la aplicación el Capture Pilot para para terminal para para iPhone para Android para iPad para lo que os apetezca desde el terminal podéis controlarlo incluso en IP en distancia vale está muy chulo eso para algunos trabajos o para no tener al cliente encima o para trabajar remotamente o más atrás para que veáis un poquito vale eso es ilumíname bien puedes poner modelado para saber un segundo espera te pongo modelado para ver para que veamos el efecto desde allí se lo conecto yo desde aquí le das aquí a model vale a ver afina que estás gírate un poquito para allá acá para aquí eso es vale luego bueno lo podemos acercar un poquito más yo no voy a tocar yo no voy a tocar nada vale ahora lo podemos poner un poquito más cerca si queremos ahora está ISO 250 un 200 y 5.6F dale le subo 800 sin tocar nada más solo velocidad compensa gira un poquito el cuerpo mira ahora entra dos puntos ¿no? le subo a dos y yo creo que ya estará a ver eso es vale gira la cara un poquito para allá ¿cuánto marca la batería de potencia? ¿qué potencia ha disparado? vale he subido de 800 a 1600 vale aún no está máxima potencia aún no está máxima potencia debajo a 160 de ISO bueno estamos a 250 de ISO debajo 50 a 1600 vale no estamos viendo lo que sube a potencia máxima potencia el flash ahora yo creo que bajando estos 50 o se pone a 10 o casi a 10 ¿cuánto? no igual ¿9 igual? no le ha afectado mucho si pero a diferencia de cuando de cuando trabajamos con con velocidades de sincronización normales es decir dentro de lo que sería el ámbito hasta un 250 de segundo a medida que vamos subiendo la velocidad de obturación entonces exige mucha más potencia el flash o sea nosotros podemos ir haciendo un escalado de 250 125 60 y en cambio la cantidad de luz que llegaría al sensor sería siempre la misma cuando pasamos de 250 entonces exigimos muchísimo más porque realmente es como si estuviésemos disparando y permitidme la similitud así un poco pillada por los pelos como si estuviésemos disparando con luz continua o sea el flash emite una serie de destellos seguidos muy rápidos que equivaldrían a una iluminación continua para que quepa dentro de este un 1600 de segundo que es lo que está disparando por tanto se acerca muy rápidamente a la potencia máxima del flash y si a esta no llega pues entonces es cuando podemos tener subexposiciones voy a disparar bastante rápido para que veáis como como carga vale voy moviéndote vale y voy disparando bastantes no me deja disparar es mucho más rápido la recarga del flash que lo que puede soportar la cámara disparando en RAW claro en el momento en que oís el bip del flash en este momento ya está cargado a tope o sea ya podemos volver a hacer el siguiente disparo como veis visto no hay retardo es una pasada imagínate con el flash encima de cámara lo que decía entrando por la iglesia no 25 podría hacer 50 es brutal probamos la ventana quiero que veáis la luz que ficas tú ¿o qué? ¿bueno peo o te lo aguanto yo? va aguanta tú ya no acabo tan sabes ves tan sabes ves sí, sí, sí aquí potser hauré de pujar una mica no? no creo he visto un retallazo sí un pelé una mica aquí como se puede disfrutar tanto disparando así bueno en un monitor realmente como el que tenéis en el estudio vais a ver mucho mejor la diferencia que tampoco da se ve más quemado ahí en las zonas esas de la cara se ve mucho más quemado que en el propio ordenador bueno es lo que os decía no deja de ser un un B1 ¿vale? con con la forma y el tamaño que que tiene ahora el si habíamos aumentado la zona vale la sombra no es tan dura ¿vale? como sin el sin el Octo cosa que a mí a mí me gusta mucho que no tenga la hay hay un degradado ¿vale? donde empieza la bueno eso os lo explicará más Tony la diferencia que puede haber entre entre esto y sin esto la sombra que puede ser más dura o no y entonces es lo que os decía antes los accesorios los vais a a comprar en función del tipo de foto que queráis que queráis en ese momento la diferencia más grande que veo yo es que con un accesorio tienes una una sombra más marcada más dura y en otros no bueno esto es vamos la norma primera diríamos de lo que es la calidad de luz dura o suave es el tamaño del punto de luz si trabajamos sin ningún accesorio entonces tenemos un punto de luz muy pequeño por tanto una sombra muy marcada si ampliamos el tamaño del punto de luz como es el caso con el Octa pues entonces tenemos una iluminación más envolvente cuanto más cerca esté el punto de luz del sujeto más grande relativamente se convierte y por tanto también más envolvente es las sombras más abiertas tendremos también me gustaría que os fijarais en que de foto a foto se estaban teniendo siempre la misma la misma exposición pero yo he movido el punto de luz o sea he pasado una luz lateral a una un poco más frontal me he ido moviendo la modelo se ha ido moviendo un poquito más cerca un poquito más lejos entonces el DTL funciona clavando 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 y teniendo en cuenta además que estamos en una situación un poquito difícil porque hay un fondo negro en estos casos los sistemas de medición más automáticos pues se pueden se pueden engañar una forma también que podría trabajar si no estuviéramos moviendo constantemente el punto de luz sería como ha explicado Nico al principio de todo buscamos con el DTL la mejor exposición hacemos los ajustes que creamos necesarios pasamos a manual y entonces ya podemos estar haciendo toda la sesión que mientras la distancia entre el flash y el sujeto no cambie pues tenemos una exposición perfecta ¿para trabajar en DTL ¿de qué base partes en el en el generador bueno en la batería? de ninguna del DTL nada ¿función? claro o sea no es necesario ajustar una potencia previa sino que lo dejas tal cual está en DTL se pondrá diríamos en un principio un punto intermedio y a partir de ahí la cámara se encargará de hacer la medición a través del objetivo y ya te subirá bajará potencia automáticamente o sea no tienes que partir de ninguna posición especial es igual solamente conectas y disparas con el Capture One también tienes para sacar motitas también cuenta que la modelo sea guapa para que la foto vale entonces no sé un poquito un poquito más de cuerpo entero ajá quieta así no te muevas no te muevas estabas bien cogiéndote aquí un poquito estabas aquí relaja más los ojos más relajados muy bien así entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está? ¿Sí, no? ¿Queréis que dispare de alguna manera en concreto algo que separamos más el octo? Yo qué sé. Si separamos más el octo tendremos una luz más dura. No, usted ya, más cerca. ¿Más cerca? Casi, casi ahí, a dos palmos. ¿Tú han cerrado? ¿Tú han cerrado? No, no, no. Exacto. Baja un poquito la cabeza, muy suave. Ahí, muy bien. Relajas los ojos. Muy bien. Mantico, relaja los ojos, haz un poquito más ahí, ¿vale? Sí, ahí está, está. Es mucho más dulce la primera que la luz. Claro. Al estar más cerca, la luz es más envolvente. El tamaño de la fuente de luz es mayor. Y por tanto, las sombras prácticamente en la primera, la sombra debajo de la barbilla prácticamente desaparece. Mientras que aquí tenemos una sombra con un degradado, con una zona de transición bastante abierta, pero sombra al fin y al cabo. Si os habéis fijado en el vídeo, el momento que hago con la ventana, con el octa, es muy cerca. La tengo muy, muy cerquita. ¿Vale? Sí. ¿Has posado el cono? Sí. Sí. Sí, creo que está posada ya. ¿Panel de abeja con el cono? ¿Panel de abeja con el cono? Está mostrado, está mostrado. No sobría, no ha surgido del cono. Vale, vale, vale. ¿Tú mateos? Luego, si alguien le apetece probarlo luego, probarlo nosotros, esto que estáis diciendo por aquí, acércate más, tal, prueba esto, lo hemos intentado ya de todas las maneras. Hemos intentado fastidiar y ver hasta dónde lo podemos pillar. Es muy difícil pillarlo, porque siempre hace la compensación. Lo que hemos hecho ha sido hacer alguna sesión en exterior con skaters o gente corriendo, que es algo muy complicado de tener, en 50 fotografías todo el rato. La misma exposición. Y lo que haces va cambiando, va compensando. Cuesta, ¿eh? Voy a hacer más. Sí, sí. Claro, es la facilidad de esto. Luego ya tú lo pones en manual si quieres o haces lo que te apetezca. No, para hacer con dos, si tienes el B1 y este y lo pones en el fondo que te haga un... Ah, sí, bueno, hubo un toque para un poco. Sí, 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 sí. Ponlo justo encima. Sí, sí, sí. Bueno, de fetan el disparo se apaga. Muy picado. El momento en que dispara se apaga. Sí, sí. Me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, no... ¿Solo disparar con la luz de modelado? No, no, el momento de luz de... No, 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 no. Dispara con flash. ¡Ay, qué buena! Sí, hombre. Es que necesitamos estabilidad de culo. Claro. Esa es una manera de hacer funcionar. Levanta la cabeza hacia arriba. Fica liada en alguna hora. Quitas el aire. Tierra los ojos, tíérralos, arriba. Separa los labios un poquito. Oh, yeah. Guau. Súper bonita. Hace falta unas pestañas postizas que se vean más, algo más. Está todo inventado en la fotografía. Pongo desde aquí el... Pongo el B1 también aquí. Y apoyamos un poquito desde aquí. Podemos apoyar un poquito con el B1. Podemos apoyar o trabajar con las dos antorchas en un mismo... Aléjate un poquito. Podemos poner este... Ponlo por allí. Ah, el panel de abeja no lo tenemos. ¿Quieres ponerle este? ¿Sí? ¿Sí? O fica aquest per darrere i aquest per davant. Que és més puntual, aquest. Que li faci... Sí. La cresta. Sí. Un mica. Ves allà, si vols. No, este por ahí. Vamos a hacerlo al revés, que este es más puntual para darle detrás. ¿Yo desde aquí? ¿Yo desde aquí? Mucho rato así no puedo guardar, ¿eh? No te quedes, Toni. Venga, va. ¿Ves? Ha podido interferir la luz ahora, ¿no? Ha apuntado el teléfono. Sí. Bueno, yo aquí para ponerlo detrás, quizá yo sería partidario ponerlo en manual. Darle la luz que yo quiera o... O un TTL en lugar de más 0,3. Exacto. Quema un poco para que te dé más. Porque sí se ve la luz en el cabello, pero muy poco. Tendría que brillar, tendría que... Sí. Como veis, sí se llega a apreciar la luz en el cabello, pero poco. Poco porque si lo que queremos... Más aquí. Más, ¿vale? ¿Y esta dónde? Si lo que queremos es dar un poco más de brillo en el cabello, habría que sobreexponer un poco más, tratándose de un cabello oscuro. Espera, ¿sabes lo mismo más? Espera, Julián, espera. Vamos a ver. Tiene un poquito para ahí. No, no, pero aquí. Ahí sí. Mucho mejor. Fija, mira la diferencia. Acercamos más para que vean cómo responde. Vamos a hacerlo así. Mira, mira, mira qué bueno. Claro, el anterior disparo estaba el B1 a 7-7, porque estaba aquí. Al acercarlo se ha puesto, mira, si le das la vuelta, Julián, a 4-9. Que no lo vais a pillar. Está enfocado él, ¿eh? De ahí, él quemado. ¿Y si le pego a él? Pecho negro. Máxima potencia. Vamos a hacer una prueba. Prueba. ¿Qué queréis? Es Valvendria, es Valvendria. Hostia, habéis oído, ¿no? ¿Qué hostia ha pegado? Sí, también, o aquí al costal. Aquí al cadera. Pero fijaos, fondo negro. Hay techo negro. Ha disparado a máxima potencia. Claro, de golpe ha subido los 2 a 10. Vale. Estuvimos haciendo unas pruebas de seguimiento con los bomberos que iban corriendo y tal, con Tony, y ya con el B1, y trabajando todo el rato en TTL, Tony decía, insultantemente fácil. Era imposible, era imposible pillarlo en exposiciones, aseguro que disparábamos en ráfaga. Además pensar que estamos hablando de que hasta 20 fotogramas por segundo, lo que ninguna cámara da todavía. No, no te lo tanto, es que es 7-3, fixa't. Sí, 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 de baixat. Vale. De baixat, saps què podria ser? A les llums al fondo, també, que hagi una altra. Hosti, pica-li al que ha costat. Pica-li allà, en què hi ha d'allà. I amb això què fas? Amb això res. Més inclinat cap allà. Sí, sí. Ai, ai. Aquí estàs una... No, tampoc, eh. Tampoc. No, pero este, 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 paga-lo. Paga-lo, que veas. Yo creo que... Mira, mira lo que ha hecho. Yo creo que es este el que, este de aquí el que no hacía, ha disparado a más potencia, creo yo. Me he escapado. Y al revés, y cap a Juan. Ya veis, lo están intentando putear en directo. ¿Veis? Al apagar este, aquí tenemos más potencia, ¿vale? Ese es el hándicap que tienen en utilizar dos, que a veces igual disparáis con dos y... Hostia, ¿cómo es que no me da la potencia que yo quiero? ¿Vale? Pues es tan inteligente el TTL que es capaz de detectar dos y decir, no hace falta que dispare tanto porque tengo el apoyo de este. ¿Vale? O sea, que con uno, más que suficiente. Es la manera en que funciona el TTL, es un mundo, ¿eh? Mira, en este caso, este flash estaba dirigiendo directamente a una de las personas y la cámara lo ha captado. Por tanto, en cuanto el TTL, o sea, en cuanto la cámara ha detectado una exposición correcta en uno de los puntos, ha cortado el destello. ¿Me explico? Es rapidísimo. Al ser este un puntual mucho más cerca, pues entonces ha sobreexpuesto el resto porque ha priorizado una de las partes para que no saliera excesivamente quemada. Si quisiéramos hacer este tipo de fotografía con dos puntos de luz, lo que tendríamos que procurar es que los dos tuvieran más o menos el mismo reparto. O sea, uno que esté rebotado en una pared, otro a la otra y entonces sería… pero claro, si tenemos uno que es puntual, entonces nos va a engañar siempre. Si yo disparo con este a él y pongo el otro detrás en TTL, no me va a disparar, no voy a tener a… porque el de allí va a interferir en mi disparo y va a cortar automáticamente. No se ha pasado nunca con el flash de cámara mismo cuando disparáis y hay un cristal detrás y sale el destello, te sale la foto oscura. Hostia, entonces tienes que esconderlo con la persona que tienes ahí, los novios, pues que tapen el destello tuyo, disparar y la tienes perfecta. Entonces, ¿vale? ¿Por qué no te lo corta? ¿Sí? ¿No se ha pasado nunca? ¿Sí? Y os preguntáis por qué me pasa. Pues es por eso. ¿Vale? O sea, que la foto que estáis viendo con un cenital en TTL y aquel allí, o sea, estamos hablando de la misma situación. No bien bien, porque no entra la luz del mismo sitio. O sea, no… Si esta luz cenital yo la hubiera puesto directamente a cámara, entonces sí me habría afectado. Lo que yo le he dicho a Julián que hiciera para poder hacer brillar el cabello de la modelo es que en este punto sobreexpusiera un poco. ¿Vale? Entonces, ha priorizado, diríamos, la exposición normal más una sobreexposición en este flash para que brillase. Dime. Mira, Nico lo tiene allí detrás, ¿vale? Y si no me equivoco yo voy a enfocarle a él. ¿La víctima? ¿Vale? Yo quiero que me dé esta luz perfectamente a él, me lo ilumine bien y que aquel de allí me lo dé detrás. Yo creo, si no me equivoco, que no me va a dar la luz que quiero que le dé. ¿Vale? Porque tengo aquel de allí y aquel de allí es el que corta. Si me he equivocado, pues te van a pedirle perdón. No te has equivocado. ¿Vale? Es así. ¿Vale? Interfiere. Sal de plano, ponte solo detrás del pilar, que yo no vea el foco. Yo no tengo que verlo, ¿vale? Si me equivoco, volveré a hacerlo, pero yo creo que no me he equivocado. ¿Vale? Es cosa de práctica. En cuanto te ha pasado dos veces o tres, ya no fallas. ¿Vale? En cuanto comprendes por qué pasan las cosas, principalmente. O sea, solo que yo me mueva aquí y salga el flash de Nico. No te escondas, Nico. No tenga vergüenza. Aparece ahí un poquito, solo un poco. Es rapidísimo. O sea, es espectacular. ¿Vale? Tiene más luz aquel que este. Mirad qué luz más bonita. ¿Vale? O sea, ese es una historia que cuando lo controlas, puedes hacer maravillas. Sí, sí, pero si no lo sabes, tú me explotas. Yo lo aprendí con los dos B1. Con los dos B1 disparaba uno a derecha y otro a izquierda. Y en cuanto hacía, cuando aparecía alguno en cámara, algún destello en cámara, ya no tenía la luz que yo quería. Y entendía el por qué. En cuanto yo hacía zoom o lo sacaba de cámara, me disparaba bien. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Cuántos B2 queréis? Eso. ¿Quién quiere probarlo? ¿No queréis probarlo? ¿Quieres un disparo aquí? O por aquí. ¿Vas a salir aquí? El momento directo. Bueno, que nos hemos olvidado de ella, ¿eh? Está aquí aburrida. Nico, tienes el tuyo en marcha. Sí. 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 Bueno, demasiado luz. Demasiada luz. No se rompa. ¿Te quieres ir detrás del cristal? ¿En serio? Está justo detrás de ella, ¿no? Detrás, detrás de ella. Escóndete. Sí, que no me surto el teu. Bueno, ya intentaré traerlo yo de plano. Bueno, no, si lo saco de plano ya está, ¿eh? Sí. Sí. ¿Veis la luz que ha hecho detrás? Ha interferido otra vez. Incluso esa poca luz que me da puede interferir. Aguanta, aguanta como un campeón ahí. Tony me estaba diciendo, cambiamos para ver la diferencia de potencia que te puede dar. Voy a intentar esconderlo también, aunque sea algo más difícil, pero si eso no te muevas. ¿Vale? Quédate aquí, tal cual. ¿Detrás de ella, como estabas antes? A ver. ¿Le ha podido dar algo más de luz por...? Sí, pero el T-T-L-T no lo habrá cortado. No, 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 yo creo que le... Bueno, ahora, espera. No, 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 que tenía movido esto. ¿Vale? Voy a poner la misma. ¿Vale? Tengo detrás la misma luz, pero me gustaría que lo sacases y hacer la prueba otra vez sin esto, a ver si es que es casualidad o qué, pero... ¿Estás, Nico? Sí. He intentado hacer el mismo encuadre, más o menos. Toda esta potencia es la que ganamos con el Magnum. Y además, ¿a parte de qué está? Nico. Aparte de que esta está sensiblemente más oscura, tendríais que ver en el generador, en la fotografía anterior estaba potencia 4.3 y ahora está a 5.6. Es decir, prácticamente ha doblado la necesidad de luz al quitar el Magnum. Con el Magnum venimos a ganar aproximadamente dos pasos de diafragma. Pero bueno, también lo podría subir desde... Sí, pero esto, vamos a ver, la razón de hacer esta prueba es porque a veces podemos pensar que estos 250 vatios por segundo nos pueden ser cortos. ¿Vale? Ponle este accesorio y tendrás el equivalente a 1.000 vatios por segundo, que ya no son cortos para nada. ¿Portrás también es más? Te diría que al contrario. Claro, porque el punto de luz es más grande. El punto de luz es más grande, por tanto, las sombras son un poquito menos... Exactamente. La reparte mejor. Y bueno, yo me he puesto ahí detrás, como habéis visto. Es importante que esta pared está cerrada hasta arriba. Está cerrada y es cristal. Es bastante difícil esto con los sistemas remotos saltarlo, ¿eh? Bastante difícil. Y detrás, en las tres fotos, detrás tenemos la misma luz. O sea, lo que es el V1 nos ha dado la misma potencia de luz en cada foto. ¿Vale? Es este y el zoom reflector, que es algo más pequeño. Sí, un poquito más pequeño. ¿Lo doy? ¿Vale? Que también es este, pónselo. No hace falta que vayas ahora, Nico. No, 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 tranquilo. ¿Ya, eso está cerrado? No. ¿No? No, pero la única reflexo igual sí que la talla, pero no. Bien, perfecto. ¿Vale? Tenemos esta y tenemos esta, que básicamente tenemos la misma potencia. En lo que varía es en la sombra del cuello, el degradado de la sombra. Con el zoom reflector es más definida y con el magnum es más suave, ¿vale? Tiene más degradado. En el magnum, el V2 ha trabajado a un 4,4 y un tercio aproximadamente de potencia, con el zoom reflector ha trabajado a 5,6. Es decir, entre el magnum y el zoom reflector hay casi un paso de diafragma de diferencia. Hemos probado este, la ventana, el auto. Está todo probado. Saltando. Hemos alguna saltando. Me gusta, me gusta, me gusta el fondo, el fondo este. Está bien. Sí, sí, está guay, está guay. Cógete el pelo con una, con una mano y gírate para allá y baja, baja el codo ahí. No nos guíes tanto la cabeza. Muy bien. Muévete, vete moviendo. Ponte completamente recta. Ahora me ha salido ahí. No sé si me habrá cortado el... En la siguiente. Sí, ¿veis? Aparece ahí y se corta. No, no, he sido yo el que he movido. ¿Vale? Es una diferencia... A ver, mírame, recta. Ajá. Relaja la mirada. Ahí sí la tenemos bien. Es algo a tener muy en cuenta, ¿eh? Cuando disparéis contra un sitio brillante. Hicimos la prueba del B1 en el FORM. Todo aquello brillante en el Museo del Agua, que es todo inoxidable. Y el mismo rebote de los... A veces me lo cortaba. Vale. Está bien. ¿Lo ponemos? Ha hecho lo contrario. Sí. Ha subido un poco. Sí. ¿Queréis dispararle? Va. ¿Quién se anima? Mercé, va, que tens ganas de disparadona, va. Venga. Vaya fotógrafos. Con esta vergüenza no se puede ir a una boda, ¿eh? Pero la quiero en fondo blanco, claro. Ah, ¿ves? Eso, eso me gusta. A mí me gusta este fondo. Pues este. A tú, ¿quieres...? Pero no hay cap. Estás cansado de disparar. ¿Vos el fons negra? ¿Vos el fons negra? No tienes que escapar de abajo. ¿Vale? Espera, espera. Uy, que sí, gente. Uy, que sí, gente. Más exigente que yo, ¿eh? Es que lo había apagado. Este. Me ha dejado ciego, tío. Qué cabrón. ¿Está parado este? Sí. No, no, no lo paro. No, no, no lo paro. ¿Para poner este manual desde el disparador? No, no, es que yo miraba al otro cantador. Para ponerlo en manual, a ver. No desde aquí, sino desde allí. Espera. Vale, sin mover... Vale. Desde aquí me subí un poquito más. ¿Vale? Vale. ¿Uno, Ttl, uno, un manual o Ttl? ¿Uno, un manual no puede ser? ¿Uno solo? ¿Como que no? ¿Como que no? Mira, vamos a hacer una prueba. Hasta que se acabe. Aguante. Hasta el final. Pero no estaba cargada del todo, ¿eh? Tira, yo, si vols, me escapa a llarra de... Lo que te doy el cable. Si vols, tira. Sí, pero incluso con la hora y media de modelado son los 226. Vale. Está bien. Está bien, está bien. No tiene cap control. Ahora ya se acabará el... No, y también gasta más batería por la luz de modelado. Yo se la quitaría, ¿eh? La Nikon enfoca a oscuras. Sí, más que la Canon, ¿eh? No es que sea nikonista yo, ¿eh? Pero no enfocas en zonas os... ¿Cuántos hay con Canon aquí? ¿Canon? ¿Canonista? No, 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 no. Por eso he dicho que no os penséis que yo aquí me caso con... Yo no me caso con nadie. Y en plena oscuridad enfocas mucho mejor con Nikon que con Canon. Vamos, pero de calle. Sí, sí. La 5D, la 5.3. ¿Sí? No lo he probado, pero yo sí por experiencia hay que... La 5.3, sí. Ajá. Proba. Hostia, qué fondo. Qué chulo, ¿no? Con esto no te puede salir... Con esto no te puede salir mal. Espera, espera. No, pero Tony Vender vende bien, pero... ¿Cómo para fondos y eso? ¿Qué? ¿Qué quieres que tenga un fondo? Ajá. Ajá. ¿Qué pasa con... Si esto... No, digo, si lo conectamos mojado, ¿qué tal? ¿Lo probamos? Sí, bueno, necesariamente. S'ha mullat. Es decir, que si es podia caure a l'aigua es cauria. Mira que no l'hagi tocat, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Apaga primero el toro. El punt d'enfoc, el tens a la cara? El punt d'enfoc, sí. No, no, no. No, no. ¿Qué, cabrón? Como no se le traía a mai, que es el mío... Si te proteas lo dejes más, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Persistente, la voz. ¿Vale? Estar poniendo... Ah, vale, vale. ¿Víseras? 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 Tanka, tanka un momento. A ver, Mercé, dispara. A ver, dispara. Gira, gira hacia aquí. Gira un poquito más. Ahí. Ahora, y la miras a ella. ¿Disparan estos? ¿Está la batería en marcha? Apágala, apágala, batería, apágala. ¿No se apague? Apágala, apágala, apágala. Vale. Vale, ahora, a ver. Mírame a mí. Bueno, mírale a ella. Máxima potencia. A tope, a saco, a saco. Para disparar a la de agulipotencia. Coño, ¿y eso? Bueno, acabamos de descubrir... No tengo ni idea de lo que es. A ver, vuelve, vuelve. Bueno. Sí, exacto. Vale, tornais. Vale. Aquí disparaba a 10. Aquí a 10. Y por tanto, como no tiene más potencia, pues baja. Vale. Pero ya veis que... Aquí va a disparar, pues no sé, a 5 o 6. La mitad, ¿no? 8 o 5. Y desde aquí, vuelve a dar. También multiplica la lluma aquí. 8 o 5. Vale. 7 o 8. Contra más cerca estoy. Más. Venga. ¿Y aquí está? ¿Es la que enfetara, no? Es la que enfetaba, ¿no? Esta es la que estaba apuntando arriba. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Es sorprendente el poderte alejar y cómo mide la luz que necesita. Es cosa de magia, ¿no? Cosas de la tecnología. Sí. Sí. Bueno, me voy. Me lo llevo. Es renal. Ya tengo otro. O sea, que la merced tiene ganas de que nos coja tortícolis aquí en el cuello. ¿Cómo son las mujeres, eh? Siempre llevando la contraria. Siempre al revés. Estás más guapa en las que te hace ella, ¿eh? ¿Has visto? Tienes carmín en los dientes. No, es carmín eso, sí, ¿no? Sí, sí, es carmín. Va, Mercé, posa ti tú ahora que te faremos las fotos. Bueno, yo no sé si hay que explicar algo más. Nico. Veo que los usan muchos discusores en la caja. Perdón. He visto una sola de las fotos que iba a dar al otro box este pequeño. Sí, sí. No, porque quería saber cómo funcionaba sin nada. O sea, es... Te dan un producto nuevo y quiero saber cómo dispara sin nada. O sea, si sin nada ya dispara bien... Sí. Ya luego lo que venga y quieres hacer de cosas diferentes tienes dos. De alguna manera yo creo que a esta distancia sin nada ha subido a 200 y daba 5.6. Y que se juntaba. Esto tiene el límite de potencia con un 250. Claro. Estabais a esta distancia. El ISO la ha subido a 200 con las cámaras actuales no hay problema. Y de forma que daba un 6.3 luego ahí. No, 6.3 es el diáfragma que él estaba trabajando. El que él tenía puesto. Sí, el diáfragma es... El diáfragma es... Manual. Y ISO 200 es porque es el ISO nativo de la D3. ¿Cuánto es el más bajo que tiene? No. La D3X. No, la D3X no. Ah, es la D3X. Es la D3X. Perdón, perdón. No, no, menos. 100, 100. De todas maneras, es lo que os he dejado... Lo que os he explicado entre líneas con el tema de la potencia. Cuando anunciaron el B1, y yo me incluyo también en la opinión esta, cuando nos lo anunciaron nosotros internamente y dijeron 500, decíamos, ostras, un poquito justo de potencia. Para algunas cositas estamos acostumbrados al golpe de mil. Y lo decimos porque lo sabemos y porque lo tenemos además registrado. No se ha trabajado más del 80% de los B1 a más de la mitad de potencia. Sí que en algún caso puntual tienes que apretar un poquito más, pero para eso están los reflectores y las herramientas. Para darte dos pasos que, bueno, que ópticamente es caro tener dos pasos más. Yo soy un fanático de la potencia y de luz muy, muy, muy dura y apagar el sol, como decimos a veces. Y el B1 me ha dado. Me ha dado de sí. Y este de aquí, dentro de sus límites, voy a tener que acercarlo más y ya está. Simplemente es lógico. Si quieres más potencia y no la tienes, pues acerca más. Y, insisto, un ayudante, os costará más de sacarlo de la foto que un trípode y una luz. Si lo tengo más cerca y sale en plano, claro. Bueno, esto es lo que comentó Igor también. Igor también es usuario, Igor Arteche, de B1. Siempre colabora con nosotros. Él había trabajado con los B1 y lo mismo. Dice que con Julián, ¿no? Le dejamos la maletita con los B2. Toma, prueba esto. A ver qué te parece. Lo que nos dijo es, ostras, que me tengo que acercar más. Justo el doble. Es que no, son 500 y 250. Es la regla exacta, ¿no? Entonces, claro, decía, claro, me pongo más encima el doble, el doble de distancia, lo que tenías antes. No, pero te vas a adaptar al día que tienes. Claro, pero es… Si es un día soleado, sí, vas a hacer. Y si no hay nubes, ya casi. Pero si es un día… En el social, con subir un poco el ISO, también estaríamos… Por supuesto. Sí. Con los ciclos actuales, no debería haber problema. Bueno, pero ¿para qué quieres decir? Para que tenga… Para tener un poquito más. Si hay con el B1, pues un poco el ISO. Exacto. No, no. Pero si lo que quieres es oscurecer totalmente e iluminar, ahí vas a tener la potencia mucho, mucho de su lado. Sí, sí, sí. Este o acercar más. Da igual. Manual, diaframa 16. Sobreexpuesta. El flash está algo más de dos metros, ¿no? Está a tope de potencia ahora, pero diaframa 16. No, no, tiene, tiene potencia. Si estamos acostumbrados a los Strovitz, a los de Nikon o Canon, y hemos disparado en exterior, la diferencia es… Yo he hecho cosas muy, muy, muy buenas con el Nikon. Y solo con este ya tiene que ser la bomba. Y el que no quiere algo tan potente… Ahí más o menos estaríamos a mitad de potencia. Y fuera quiere estos, yo creo que es ideal. En conjunto la diferencia de peso, del pequeño con la… Con la petaca, con la petaca de esta. Y el B2, ¿qué diferencia hay? Un poquito menos todavía el B2 con la petaca y la cabeza. Sí, la batería no es que pese… No. Yo veo la diferencia también si voy a hacer fotos por Barcelona. Para no llevar un trípode, ir un poquito más discretito y no tener que pedir el permiso. Me imagino el flash este en la mano del ayudante y el cable por la manga de la chaqueta. Le pongo un bolso Prada. ¿Qué haces? No, no, soy un de estos, un figurante de estos de la Rambla, ¿no? Ahí quieto, hacía la foto, yo qué sé. No, pero que es muy cómodo y rápido. Fuimos a hacer un preboda a Londres y, claro, me tuve que llevar los Nikon. Para no llevar esto en la maleta y, pues, me imagino esa batería en el bolso de mi mujer o mi riñonera y el foquito en la maleta de bolsa. Mucho más portable que este. Hubiese tenido más potencia, hubiese tenido, ¿vale? Pero tuve que irme con los Nikon y mi mujer era la que me aguantaba el flash. Sí, sí. O sea, ahí también le veo mucha ventaja en no tener que arrastrar, ¿vale? Mucho peso o el volumen que te pueda dar. ¿Vale? ¿Lo he dicho bien, Nico? Sí. Sí. Si digo yo. Si digo algo mal, me lo dices. Sí. Nos preguntaban también, nos han preguntado usuarios en nuestra página y en las redes y tal, si va a salir el TTL para más cámaras. Suponemos. De momento sale el TTL según número de usuarios para Canon y para Nikon. Pero... Cuando vine yo no se podía disparar a más de 200 o 250 velocidad y fui decirlo yo y... Solo por. No, pero sí que ha sido un gran avance. Mucho, mucho. Suponemos que detrás irán el resto de marcas. Pero se puede trabajar en manual también con el resto de marcas, con toda la tecnología exactamente igual. Molesta, molesta. Hay una pequeña diferencia, ahora que acabas de preguntar esto de la luz continua entre el B1 y el B2. Que en el B1 sí que puedes bajar toda la potencia hasta de luz demodelado y en el B2 no, siempre es la misma constante. ¿Es LED? Sí. Los dos son LED. Uy, una diferencia, ¿eh? Lo que no tiene... no se regula, ¿verdad? La luz demodelado. Sí. El B1 sí. Lo que tienes aquí, ahora está el 100%. Se va atenuando. Una manera de no gastar más baterías y con un poquito de punto de luz ya tienes bastante para enfocar. Para los canonistas que no enfocan en oscuras. Luego, lo que nos ha hecho alguna observación, el otro día estuvimos con algunos fotógrafos también que nos interesaba y algunos bloggers que vieran realmente el producto y que nos dieron su opinión. Nos encantó de que vinieron algunos fotógrafos de prensa deportiva y nos dijeron, wow, es súper barato. Ojo, con todos mis respetos, ¿eh? Es súper barato si llevas cuatro flashes, tres o cuatro flashes ya de cobra. Pero es que hay mucho usuario así, como todos sabréis. No es... Hay mucha gente que trabaja con más de dos flashes o dos puntos de speedlight y es ese target el que buscamos también. ¿No tenéis más preguntas? ¿Todos hacéis reportaje social? No. ¿Bodegón? ¿Entendido? ¿Eh? ¿Enteriorismo? Ajá. ¿Arquitectura, interiorismo y social? Yo hago retrato, estudio y artístico. Ya tenemos dos clientes. ¿Y no has disparado con Profoto nunca? No. Pues si haces retrato, te digo yo que con la luz que... Con la textura en la piel que te da y lo que te da Profoto, vas... La diferencia... Es diferente. Es diferente. Bueno, lo he dicho antes. Perdona, que no te da diferencia para que el también me diga un problema. Eso no, ¿no? Eso yo, eso yo. Yo te he enchupado. Sí, la textura de la piel. O sea, es como que te rellena todo mucho mejor. Es como cuando en una foto... Sí, claro, no... Pero, en fin, ¿es traído yo? No, no, como quieras. O sea, no, no... No, porque en el momento utilizas la luz y no sé si... O sea, lo que yo encuentro, ¿vale? Fuera de... Sería... Pues imaginamos que esta... Claro, a lo mejor no lo explico bien, pero esta es la... Lo que dices de un Elinchrom, ¿vale? Y que disparando con Profoto te dé algo sin perder nitidez, ¿vale? Pero que te da como la piel más... Más suave, ¿no? Exacto. El tono de piel que te da, cómo te rellena cada poro, no sé. ¿Vale? O sea, es... No sé, yo encuentro muchísima diferencia, pero mucha, mucha. Probarlo, si os atrevéis. No, pero hacer una clase práctica de... Probar otro flash de otra marca con el mismo accesorio y en algún sitio en concreto y demás, siempre que sea pagando, yo vengo y... No. No, pero para ver la diferencia yo creo que lo mejor es probarlo, ¿vale? ¿Quién va a salir ganando aquí si os gusta? Pues Casanova y yo creo que como usuario y como comprador de flashes propongo que se haga algo... Algo chulo, sí. Os aseguro que no está untado, ¿eh? Y además... Os aseguro que no está untado. No, además en exterior y que sea algo... No, yo me veo sentado ahí y quiero más, porque soy así, ¿no? Quiero más. O sea, quiero que me... Pero si lo compráis igualmente vais a ver la diferencia. Con Julián nos conocíamos... Prefiero aclararlo esto. Nos conocíamos de aquí, de Casanova. Seguimos su trabajo. Para mí es un referente el tipo de fotografía y cómo la hace. Y simplemente le dijimos si le apetecía probar esto, ¿no? Y sabía que lo metía en un problema. Lo probó y me llamó diciendo, tío, tengo un problema. Tengo un problema ahora. Esto me gusta. Yo quiero esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hemos estado trabajando y dejándole material para testear y él hacía los vídeos, estas cositas. Pero no hay más que eso. Hay mucha gente que luego, evidentemente, todo va en función... Hay un tema económico y cada uno, pues, lo que hacemos al final es mirar el tipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros hemos pegado... Además del tema formación, hemos entrado muy fuerte con todo el tema e-commerce. E-commerce, como sabéis, es una fotografía rápida. Exige de tener mucha calidad. Exige de poco manipulado. Y todos estos poquitos, todos estos poquitos, hacen una suma que es tiempo que no tenemos ninguno. Ahí entramos muy fuerte también, Profoto. ¿Por qué? Porque como sabemos que tenemos un buque insignia, que es la temperatura de color y la estabilidad, sabemos que a quien le estamos recomendando eso no va a tener ningún problema. Desde el disparo uno de hoy hasta el 100.000 de dentro de unas semanas. Son muchos disparos cada día. A lo mejor vosotros, esta mañana hablaba con uno y me decía, bueno, yo voy a hacer cuatro retratos, hago cinco fotos o diez. Perfecto, sí, me parece muy bien. Pues disfrútalo, disfrútalo y vas a tener igualmente la misma estabilidad de color. Pero pensar en un trabajo duro, en un trabajo duro o simplemente en el de social, que tenéis que estar cada semana con tres, dos, las bodas que sean, los eventos que sean, y que lo que exige es, pues eso, una pequeña manipulación que tengas que hacer de algunas cositas, pero no estar equilibrando tonos. Con nosotros también algún usuario de fotografía deportiva que he comentado antes, Oscar, que viene de otra marca, probó el B1 porque se lo dejaron aquí en Casanova, y nos dijo, pues lo mismo, tío, pues tengo un problema porque yo voy haciendo ráfagas de bicis, de BTT, de saltos, y yo necesito en esa ráfaga tener la misma estabilidad de color. Y dice, ahí no lo tengo. Y tengo un problema de tiempo en retocar eso. Son pequeñitas ventajas que es lo que da el valor añadido también al producto. Al margen ya de accesorios, de que me guste más, me guste menos, que la luz de modelado aguante más o menos, son esa suma de cosas. Esa suma de todo eso que es lo que hace el tomar una decisión hacia un lado o hacia otro. A nosotros hay gente que nos comenta primero, oye, pues yo no sé, o no llego y tal. Pues si no llegas, te esperas. Te esperas hasta que llegues y cuando puedas, te aseguro que no te vas a equivocar. No, porque es la comodidad con la que trabajas. Trabajas muy, muy, muy cómodo. Y luego no olvidéis también que con unos puntitos así pequeños, o sea, a día de hoy el fotógrafo, el diferencial que vais a buscar es iluminar, es trabajar con luz, es aprender a modelar un poquito. Las cámaras, desgraciadamente o afortunadamente, todos podemos tener mega resoluciones, podemos tener lo que sea, buscar el diferencial con la luz, que para eso la raíz de la palabra fotografía indica cómo se llama. No, que es lo que dije en la otra, cuando el B1, dentro de vuestro propio estilo, empezad a hacer cosas diferentes con iluminación. O sea, yo tengo la foto sin nada de iluminación, en blanco y negro, de ese momento que coges ahí porque medio segundo antes o medio segundo después no lo habéis escogido, también tengo ese tipo de foto, ¿vale?, que es el tipo foto más periodístico, ¿no?, el explicar en imágenes el día de la boda, pero en momentos puntuales utilizo la iluminación. No la utilizaba en restaurantes, no la utilizaba en iglesia, y las fotos hechas en iglesia con un solo punto de luz lateral, o medio medio frontal, cambia una barbaridad, o sea, ya no tienes que forzar ISO, ya no tienes siempre la luz frontal donde tienes una foto completamente plana. ¿No muestra? Sí, déjame conectar el... Espera, ahora, ¿se lo enseñamos ahora después a él o prefieres hacerlo...? No, así lo ven, a mí me gusta enseñar las fotos. Ah, sí, 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 sí. ¿No, por qué...? ¿Se acuerda la cámara? ¿Sí? Sí, conecto el ordenador ahí, ya está. Ah, ¿dónde estabas? Estaba cargando. Está aquí, está aquí abajo. Vale, aquí está en un lateral de los bancos, ¿vale? Disparo desde donde quiero porque tengo todo iluminado y tengo la misma luz en ella que en ellos, además provocando sombras. A ver, aquí tengo más. Bueno, esto es en el interior. Iglesia, dice. Mira esta, la desventaja que está aquí. ¿Cuál? Ah, sí, esta es la que hicimos con el B1. Saltando. Esta foto con los B1 nos gustó mucho cuando nos la presentó porque queríamos esto, queríamos ver movimiento y ver social. Aquí tengo uno por cada lado, es lo que os decía antes, ¿vale? Tengo un B1 aquí y otro aquí. No los meto en plano y tengo la luz que necesito. Y en iglesia, mira, aquí hay otra. ¿Vale? Luz lateral allí. Y iluminando. Es diferente. Ya es otro tipo de iluminación. Aquí me da solo para ponerlo ahí lateral. ¿Vale? Poder que continúe estando ahí y iluminar. Tengo, he hecho bastante esa contraluz también. Aquí, por ejemplo, lo mismo que en la iglesia, pero aquí el flash está dentro de la casa. Eso me gusta más. Claro, es que depende del momento. Yo siempre he dicho que en la iglesia no te puedes lucir mucho porque es una iglesia. No, perdona, discrepo totalmente. Sí, y me gusta que discrepes, porque ahí están los gustos de cada uno y el estilo de cada uno. Para mí, lo que has dicho tú antes, fotografiar es el arte de dibujar con luz. Mira, esta foto está hecha con un strobit Nikon, con un flash. Claro, es lo que te comentaba antes. O sea, yo tengo la foto que disparo con flash y luego tengo la foto que no. Hasta incluso me apoyo con el foco de LED que tenemos, me apoyo con esa luz para hacer otra luz diferente. O sea, cuando vas a hacer un álbum, si vas a hacer todas las fotos con golpe de flash y todas sombras, va a ser como muy aburrido. ¿Vale? Y ahí entra ya la idea que tengas de, depende de qué foto, disparar con luz lateral y depende cuál no. Pensa que yo vengo también de otro mundo. ¿De otro mundo? Es el mismo. Era él. ¿Vale? Exterior, ¿vale? En ceremonia civil, pues también lateral. Sí, exacto. Uy, hablan mucho estas a veces las fotos. A ver si tengo alguna más de... Claro, a ti las sombras te molestan en iglesia, pero... Porque estoy acostumbrado a cosas... Claro, 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 claro. A tu interiorismo. Sí, 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 sí. Me molesta muchísimo. O sea, mira esta foto, por ejemplo, que tienes dentro de la cava. Esta. No, 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 esta que tienes aquí más abunda, abajo a la izquierda. A mi izquierda. Esta. Yo la tengo, la misma foto, bueno, que es mucho más adentro, pues bueno, no sé, esto es una cava. Y prácticamente se ha ido a la cava. Y está de puta madre. Con la luz de ambiente de allí, desde el otro lado. Claro, ahora has tenido que dar a liso, subir liso. Sí, sin nada. Vale, pero si... Jugando con el liso. Pero si... Yo no estoy diciendo que esta sea... O sea, lo que he dicho antes. Lo que te tiene que definir a ti y a todos es vuestro estilo. ¿Vale? O sea, aferraos a vuestro estilo y a quien le pueda gustar... A quien le pueda, a quien le pueda, a quien le guste iluminar o pueda iluminar y hacer cosas diferentes, pues ya estamos dando un... El carácter tiene una sombra. ¿No ves ahí? Sí, 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 pero claro, eso es... No, no, porque no tengo una pared en atrás, por lo tanto no tengo ni una ponte. Pero tú imagínate esta misma luz en este ambiente y en 20 ambientes diferentes. En una calle, en un bosque, y la luz igual, todo igual, ¿vale? O sea, la cuestión es hacer algo iluminando. ¿Vale? Esta misma foto sin iluminar, pues ya sabemos cómo es. Cielo completamente blanco, ¿vale? O sea, que no... El agua sin textura... Exacto, ¿vale? Es decir, tú puedes iluminar, sea donde sea. Y si tienes la suerte de tener un cielo con nubes y demás, pues aprovecharte e iluminar. Esta foto, similar, pero desde otro lado la tengo sin iluminación. Esto me gusta mucho. ¿Vale? Esto me gusta mucho. Pero lo que te decía, cuando tuve una iglesia, por eso te he dicho, vamos directo a la iglesia. No me gusta. ¿Ves? Esta es la misma. Sí, pero el hacer dentro de la iglesia o no hacer es el simple hecho de querer hacer algo diferente. A ver, a ver qué tal. Porque yo lo veo con la textura, ¿eh? Dentro de la iglesia. Sí, 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 sí. No, no, sí. Ya te digo que seguramente vería fotos tuyas y me encantarían. O sea, no digo... No. A ver, yo cuando miro una foto, a veces ni tan solo miro si me gusta o no me gusta, sino que miro cómo está hecha, ¿vale? Y qué es lo que se ha buscado en ese momento y qué es lo que... Porque lo interesante de una foto creo que es eso, ¿vale? Ver una foto y saberla escuchar, ¿no? Hay fotos que te hablan, que te dicen muchas cosas. Hay fotos que podrías estar mirando, las podrías estar mirando, pero infinidad, infinidad de minutos y ver cosas diferentes. Esta, por ejemplo, está hecha con focos de LED. ¿Vale? O sea, aquí no hay flash. ¿Esto está hecho con LED de una cámara de vidrio? No, 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 con dos LEDs. Sí, continúa, sí, 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 de luz continua. Entonces, poderte aprovechar un poquito de todo, al igual que no hemos hablado del reflector de Profoto, pero ahora que estoy aquí aprovecho, esta foto de aquí está hecha con el reflector de Profoto, en pleno día, ¿vale? Dentro en una arcada y completamente, no completamente, sino en sombra a sombra y haciendo el reflejo con el reflector de Profoto, que también es brutal. Sí, exacto, le haces la ratita, ¿no?, lo que es la, ¿vale? Quiero decir que el poder hacer cosas e innovar dentro de tu propio estilo, a ver, esta luz no te gustará porque hay sombras. En cara a la de arriba o pégale rebotada atrás y a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, yo he ido en las iglesias que ya soy fijo y voy ahí siempre, no que soy fijo, que voy muchas veces a las mismas, ya sé dónde voy a colocarlo, pero ahora tengo el hándicap de que si me meto un B2 detrás del altar, voy a tener otra historia. Sí, no dice nada. Primero vas, como dije, te lo caramelas, te haces el simpático y tal y ya te enviaré alguna por WeTransfer, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Vale? O sea, es cuestión de no molestarles. Hay que sí que son muy, mientras estoy dando el sermón, no os pongáis por aquí porque distraéis y no me escuchan, ¿vale? Pues no disparas, o disparas sin flash, o te pones lejos, ¿vale? No sé, es cuestión de que eso, que creo yo tampoco que sea algo que vaya a determinar si vais a comprar un Profoto o no. A mí, al final, me da igual. Bueno. Si compráis. Sí. No, no, pero es eso, es simplemente eso, o sea... Yo, si queréis, perdón, por no alargarnos demasiado, si alguien quiere ver Trabajo Ahora de Julián, pues ponemos aquí, lo vemos, y si os apetece a todos, pues seguimos, ¿eh? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, yo os quiero dar las gracias, os quiero dar las gracias a todos, porque habéis aguantado estoicamente, teníamos dudas que aguantaréis tanto rato, a Julián García, a Casanova Foto, y nada, nosotros aquí estamos para ayudaros. Yo soy nico.innovafoto.com, o en innovafoto.com tenéis toda la información, y si no, vía Casanova nos localizan súper rápido. Hasta a ti te lo dejamos probar. Sí, no, es broma. Se lo podemos dejar probar a todo el mundo, es lo que os quería comentar. Aquí en Casanova tienen un par de equipos para esto, quedáis previamente con el comercial, y hay un par de equipos de try and buy, no era broma lo que explicaba al principio, tanto de B1 como de B2. Creemos y sabemos que es la mejor manera de asegurarte el equipo que quieres preguntar y dejaros asesorar. Está Tony de Ross, está Raúl, Albert también en el departamento profesional, en toda aquella zona que han hecho nuevo, y luego está por aquí Nazaret y Michelangelo. Ir a hablar con ellos, no ahora todos, no hace falta que me vayáis ahora, pero ir a hablar con los comerciales que están acostumbrados a dirigiros, a asesoraros, a explicaros, y sobre todo coger el equipo y probarlo. Probarlo aquí dentro, probarlo fuera, o si a ellos les parece bien, que es el acuerdo que tenemos, pues os lleváis los equipos y los testeáis tranquilamente. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Hasta luego.